Bueno, nosotros respetamos lo que le faculta a la autoridad educativa y la autoridad educativa tiene que respetar los procesos que le corresponden a la organización sindical y nosotros seguiremos trabajando con los cambios delegacionales que lo tenemos muy organizado y que los compañeros están participando con total libertad. Como en todos los niveles puede haber diferencias, puede haber situaciones que se presentan, pero no, los temas sindicales los resolvemos nosotros en la organización sindical. Los temas educativos le corresponden a la autoridad educativa. Claro que hay procesos que se están llevando a cabo en las diferentes delegaciones donde participan los compañeros y compañeras, pero después del proceso delegacional las cosas caminan sin mayor problema. Bueno, lo que sí quiero compartirles es que regresaremos a las tradicionales rifas, lo que el Magisterio ha solicitado y a lo que está acostumbrado, que son las rifas de vehículos, se incrementa el número de vehículos, se incrementa el número de electrodomésticos, regresamos a los tradicionales vestejos para jubilados con grupos reconocidos a nivel nacional, grupos reconocidos para el baile, artistas reconocidos también para ahora sí que poder tener un festejo digno y que el Magisterio demanda. Bueno, hoy hay una relación de respeto con la gobernadora Tere Jiménez y nosotros siempre le apostamos al diálogo y que el Magisterio tenga esa estabilidad, esa seguridad, pero sobre todo ese reconocimiento que bien merecido lo tiene.